Muy bien, estamos al aire acá con Pino Pueblas, baterista del EFU. Pero muy bien, gracias por haber venido acá. Gracias por el espacio. Bueno, antes que nada voy a rectificar, le mando un saludo a la gente de San Jerónimo Norte, en Santa Fe, que es Ariel Perry, que es de la banda ASS, que bueno, ahí me pasaron los videos y el próximo programa vamos a estar pasando los videos, ¿sí? ¡Listo! ¡Cumplido! Bueno, ¿tanto tiempo antes? Acá andamos, como siempre. ¿Hace cuánto que están ustedes con la banda? Y la banda este año cumplimos 25 años. ¡Guau! 25 años. Yo la tengo de nombre. Sí, con un montón de gente. Sí, sí, con muchísima gente, nos tiene de nombre. Y por ahí, como hace poco pudimos plasmar el primer disco, mucha gente no nos había escuchado y nos tenía por el circuito, más que nada, por haber tocado con todas las bandas, tocamos con todos. Sí. Pero el material nuestro puede estar en manos de mucha gente recién ahora. Claro, y es importante. Y eso influye un montón. Bueno, acá tenemos el disco, aquí tenemos la parte de abajo, el disquito y tenemos la gráfica. ¿Dónde están los temas? ¿Cuántos temas son? Ocho temas. Ocho temas, ¿qué tal? Con las letras. ¿Sí? Bien. Bueno, hay discos para sortear, para los que quieran. Pueden comunicarse con nosotros vía Facebook, vía Messenger, vía Telegram. Por donde quieran. Mensajes por donde quieran. Pero hoy no es la semana, ¿eh? Porque si ves así, esta gente es jolgada. Bueno, contame, ¿cuánto tiempo te llevó a sacar el disco? Mirá, el disco fue un proceso de años. En realidad, una banda con tanta trayectoria como nosotros, es el fruto del trabajo de todos estos años. En sí, cuando nos pusimos a grabar, tuvimos dos años. Fuimos grabando pedazos en algún lado y terminamos el disco ahí en La Cosa Nostra y en Pablo Noves con nuestro amigo Sebastián Pereira, que fue el técnico, que fue el que lo grabó. Y la verdad, muy contentos con el sonido que nos sacó y con todo lo que pudimos lograr. Sí, pero muy bien, fue lindo. Bueno, ¿ustedes tienen, cuántos temas tienen? 32 millones, más o menos. ¿Cómo hicieron para seleccionar estos ocho? La selección fue complicada, fue complicada. En realidad, quisimos hacer un resumen de toda la carrera de la banda y que tampoco suene tan desactualizado. Nosotros, como muchas bandas de esa época, desde la década del 80, donde arrancamos, empezamos tocando cosas de Papo, de Riff, de Baron Rojo, que también grabamos un tema para el tributo a Baron Rojo, el tema campo de concentración. Nosotros somos fanáticos de toda la vida. Pero digo, los temas que elegimos para el disco, realmente quisimos que sea una síntesis de toda la carrera de la banda. Fue complicado, pero en algún momento lo tenemos que hacer. O sea, ¿hay temas desde el comienzo de ustedes? No de tanto desde el comienzo, comienzo, pero hay temas que tienen un par de años largos. Lo fuimos adaptando al sonido actual y todo para que no suene tampoco tan de esa época, sino que suene algo que represente lo que fuimos durante todos estos años con algo que suene más actual. Bueno, obviamente no nos podemos escapar de lo que cada uno es, ¿no? Nosotros somos heavy metal tradicional, digamos que siempre es heavy metal tradicional. ¿Qué significa LeFou? LeFou, el loco, en francés. Ah, mira. El loco. El loco. Nos inspiramos en una película de la década del 60, un personaje muy rebelde, y nos identificamos con el personaje, bueno, le salió el nombre en ese época cuando éramos chicos y después quedó. ¿Pero así? ¿Medio LeFou? Sí, obviamente, para estar en esto después de tantos años, muy bien, muy bien no tenés que estar en el barón. Estamos todos lejos. Está bueno esto. Igual el que no tiene un poco de locura, o sea, es mentira que diga que... Y te sirve un poco la locura para ver más allá. Yo creo que en todo hecho artístico hay un poco de locura, ¿no? Según. Poder proyectar un montón de cosas. Hay gente que por ahí las tiene pero que no las puede proyectar, porque por ahí le falta esa chispa de locura que tiene el que se mete en cualquier hecho artístico. Pintura, música, poesía, lo que sea. Un escritor. ¿Un escritor? Terás que tener, porque si no hubiste capaz que te sentase. Y eso estás ahí, calizando la... Podés estar todos los días. Un tipo que escribe un libro, a mí me impresionó un tipo que escribe un libro de 700 hojas. Por más que el libro sea malo, digo, el tipo que ya pudo hacer una obra de ese tamaño, después era malo, que era bueno, pero digo... Y bueno, si ustedes recopilan, ¿cuántas canciones tienes? Eh, nosotros hacemos un par de libros. Tenés razón. Sabés que tenés razón. Por eso está bien puesto el nombre. Viste, viste, viste. Después te hacen el libro con las letras. Claro. Y los sueños encerrados, que es el nombre del disco, tiene que ver también con eso, ¿no? Los temas se refieren a... La elección de los temas tiene que ver con la carrera de la banda, y el nombre del disco también. Los sueños encerrados hablan de nuestros sueños de todos estos años. Por eso lo plasmamos como ese título. Por ahí el tema, sueños encerrados, no tiene mucho que ver con eso. Si no tiene que ver con los sueños nuestros como gente del sur, como gente oprimida, que tenemos encerrados, que están listos para escapar, como dice la letra. Pero nos vino justito el tema como para también englobar lo otro. Los sueños nuestros personales, con la música y con nuestra historia. ¿Cómo les va ahora ya con el disco en la mano? Y cambia mucho la situación con un disco en la mano, porque Adrián, el guitarrista nuestro, siempre me dice, siempre me decía, está bueno que la gente tenga un disco, porque te van, te escuchan en vivo, y después no tienen nada en la semana para seguir escuchándote, che, escuché una banda allá, pero ¿y qué? Ya si lo podés escuchar, y ya empezamos a ver, hay temas que los tocamos miles de veces, pero a partir del disco empezamos a ver como la gente ya canta las letras, y ya es otra comunicación con la gente, porque si la gente no conoce los temas, se la acuerda de una referencia que lo escuchó alguna vez, pero ya con el disco cambia, y se empieza a filmar mucha más gente, obviamente. El disco está caminando muy, muy, muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos, hasta el punto que estamos preparando los temas para el año que viene y ya tener el próximo. Ah, bien. Ya estamos componiendo mucho, y va a haber también un poquito de temas que quedaron fuera de acá, con cosas nuevas que estamos componiendo ahora. ¿Cuál es el tema que más te identificas del disco? Sí, Sueño Sincerra, el tema del título, sí. E Hijo del Sol también, Hijo del Sol es un tema que habla, obviamente, ¿no?, de toda nuestra cultura, de nuestras raíces, de los Hijo del Sol, y me identifica porque es la identidad que tiene que ver también con la tapa, y que tiene que ver con... A mí me gusta mucho el folclore, aparte. Entonces, tiene mucho que ver con eso, con nuestras raíces, entonces, aparte musicalmente, me gusta mucho. A tal punto que ahora grabamos una nueva versión de ese tema, que salió, lo estamos por editar como single, lo podés encontrar en internet, en el que grabó una introducción para el tema nueva, es una versión extendida, un músico folclórico del norte muy conocido, que es el de Tomás Lipano. Tomás Lipano es un músico, un cantante norteño muy, muy, muy reconocido a nivel mundial, prácticamente. Con el que hicimos una amistad y pudo grabar con nosotros el tema este, que ya lo terminó de cerrar de todo, digamos. Ya es la obra que nosotros queríamos tener. Está bien. Está buena. Está buena. O sea, que vos veas plasmado lo que vos tenés, así, es... La idea es esta... Muy pocas veces lo hacés contigo. Muy pocas veces, sí, sí, muy pocas veces. Con Hijo del Sol lo pudimos... Y con el disco también. Sé que podemos hacer cosas mejores todavía, lo que queremos hacer para el segundo disco ya va un paso más. Pero lo que salió del disco quedamos todos conformes. Nos gustó. Como sonó, con lo que teníamos y con lo que podíamos, la verdad que era lo que nosotros esperamos. ¿Quién es más forma de jugar? Paul Jiménez Agüero es el cantante, Adrián Reynoso es el guitarrista y Oscar Cata González es el bajista. Esa es la formación actual de la banda. O sea, han tenido cambios. Varios. Tuvimos formación con seis, con teclado y con dos guitarras, sin teclado y con dos guitarras, con una guitarra y con teclado. Fuimos variando. Pero ahora este cuarteto así, directo, más... ¿Qué fue? Sí, yo creo que sí. Con línea de cuatro juega mejor, ¿no? Con línea de cuatro vamos. No me hables de fútbol que soy de River. Por favor, no me vas a calentar que me paré y me fui. Dejame de joder. Me convertí en un capo de la B ahora. Dejame de joder. Bueno, pero mirá el lado positivo. Hay un montón de cambios. Por lo menos ganamos un par de partidos ahora. Que antes no podíamos ganar. Están en la punta. Grito goles. Por eso. Vamos a pesar de esta. Hay un montón de cambios, viste. Son cabezas, ustedes van abriendo caminos. El nuevo camino es a la B. Por eso hay que bajar. Bueno, sabés que lo comparo mucho con lo que nos pasa a nosotros como banda. Tocamos fondo un montón de veces. Un montón de veces tuvimos un año sin tocar. Y por ahí te hace falta esta cosa para poder... Después de que tocamos fondo, fondo, pudimos llegar hasta el disco por lo menos. Empezamos... Más abajo no puede caer. Entonces, de ahí en adelante va... Claro, decir, o me quedo acá o retomo. Claro. Y ahora ya da... Esto fue el impulso. En realidad el impulso para el disco y para todo arrancó a partir de que nos convocan para el tributo a Bron Rojo. Grabamos ese tema en el tributo. Y dije, bueno, podemos hacer otras cosas. Podemos empezar a grabar algo. Podemos tener nuestro material también. Entonces, a partir de ahí empecemos a gestar el disco. Y ahí está. Sonando. No, está buenísimo ahora, ¿verdad? Claro. Escuchame una cosa. ¿Con quiénes has tocado así hasta ahora? Uff. Para qué... León Gieco. León Gieco. En la gira de Usuera de la Quiaca tocamos a León Gieco. Allá por el 87. Después tocamos con Papo. Tocamos con Rata Blanca, con Orga, con Letal. Letal, bueno, que ahora vi que estaban hablando. Letal son amigos nuestros. Nosotros los conocemos en la sala de Padilla. A Tito y a toda la gente. Les mandamos un saludo enorme. Con Letal, con Lobos. Hicimos algo por Santa Fe con ellos. Con Rata. Con un montón. Con la mayoría. Están girando, tocamos con todos. Después con bandas que nos cursamos en festivales. Que no tienen nada que ver con el estilo. Hemos tocado en festivales con los auténticos decadentes. Hemos tocado en festivales con los brujos, con los visitantes. Con la renga hemos tocado en los principios. En los principios de la renga tocamos junto con ellos. No, la verdad que nos dimos bastante gusto. ¿Qué te quedó con la diversidad de bandas que tocaste? Y la diversidad es buenísima. A mí porque me gustan mucho estéticos. Yo soy un tipo que me catalogo como rockero. Desde que nací hasta que muera. Pero después escucho mucha música. Y me parece que te enriquece. Ver tipos tocando otros estilos y diferentes maneras de tocar. Yo soy el baterista. Digo, diferentes bateros, diferentes estilos. Y te van enriqueciendo siempre. La diferencia más grande, más allá de lo musical que vemos. Con todas esas bandas con las que tocamos en esa época. Y con la movida metalera de ahora. Es que nosotros tocamos con todas las bandas. Y nunca nos pidieron ni vender una entrada ni poner 10 pesos. Jamás pusimos plata. Ahora para tocar con una banda que lleva 20 personas. Te piden que vendan 50 entradas. O que le dejes 2.000 pesos. Me parece una locura lo que están haciendo. Me parece una locura total. O sea, va mucho contra la ideología de que fue el heavy metal siempre. De la unión, que el apoyo a las bandas más chicas. Las bandas más grandes apoyan a las bandas más chicas y ponen plata. Olvidate. A ver, ponen bandas invitadas. Yo nunca le pedí plata a nadie para invitarlo a mi casa con un asado. Los tipos después te ponen invitado. Pero te cobraron 2.000 pesos. O sea, la invitación es muy relativa. Por ahí estamos tratando de esquivarles. Mucho. Estamos desorganizando los shows nosotros. Vayan 40 personas, 30, 50, 300. Para la presentación del disco que le hicimos en San Miguel. Con pantalla de video. Hicimos una producción. Tocamos solos. Y metimos 300 personas en San Miguel. Digo, se pueden hacer cosas. Si lo laburás. Y si invitas a una banda, invítala. Yo digo, una banda grande que tiene la posibilidad de darle una mano a una banda que recién surge. Porque la banda grande algún día surgió también. ¿Qué? Y no le gustó tampoco. O sea, digo. O sea, vos que tenías 25 años de carrera, escúchame. ¿Cuántas bandas que ahora son, así, cabeza de cartel, digamos, consagradas? ¿Cuántas no tocaron con vos? En lugares súper chiquititos. No, pero siempre. O empezaron después. Miles de veces. Bueno, muchísimas. La gran mayoría. Pero al margen de esto, digo. Hay mucho de publicidad también. Hay mucho... Las bandas supuestamente grandes de todos lados. Yo he tocado con bandas que tocan de cabeza de cartel y abajo hay 10 grupos soporte. Un festival que empieza a las 5 de la tarde y la banda principal te toca a las 4 de la mañana. Ya todo el mundo no quiere escuchar más nada. Aparte, cada público va a ver a su grupo. Se va. O sea, digo. Antes... Nosotros pensamos mucho en función del espectáculo también. De que la gente... El mejor sonido que podamos poner en el lugar más cómodo para que el público se sienta cómodo. No meterle 5 bandas de soporte y que la gente va... Si estás al público a las 11 y vos tocas a las 4 de la mañana. La gente viendo bandas que sean buenas o malas. Pero no hay oído que resista 10 horas de heavy metal sin parar. Seamos sinceros también. A todos nos gusta heavy metal. ¿Llegan tarde las primeras bandas que tocaron o las vio nadie? No va nadie porque las pone para que empiece a hacer ruido, para que empiece a venir gente. Y ese pibe que por ahí puso 2 mil pesos terminó tocando para los amigos de siempre. Y terminale sirviendo. Esos pibes lo que hacen es pagar el espectáculo de la banda que supuestamente es la que produce. Y digo, entonces no sos el que produce. Lo producen todas las otras bandas. Que vos le pediste la plata. Entonces en ese sentido, por suerte nosotros eran otras épocas también. Nosotros tocamos con Orca, con Osvaldo, con toda esa gente. Che, vení, toca. Luego necesitás esto. Nunca, pero jamás. Jamás pusimos. No es porque no quisieron, sino porque no nos pidieron tampoco. No nos pidieron. Y la verdad que eso es lo que me duele un poco de cómo está el... El ambiente metalero de hoy. Que el apoyo es, viste, muy relativo. Y el invitado. Yo cada vez que veo artista invitado me río. Porque van a... Bandas invitadas. A tu invitado le estás sacando un montón de plata. Clientes invitados tendrán que poner a los productores. ¿Qué última pone? Tal banda junto a... Pa, 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 pa. También lo que pasa es que también como que se organizó de tal manera esto como que ya, por ejemplo, las bandas grandes no organizan. Ya tienen un productor o alguien organiza y uno organiza y a ver cuánto sale el lugar. Sale tanto. La banda sale tanto, se divide por cuatro bandas invitadas y ya como que está todo muy... Antes fue Rata, Alacra, Kamikaze, haciendo recitales ellos. Claro. Había lugares como... Como ya, Halley, que era un lugar que tocaban las bandas y o sea... Tres veces te va a mojar de otro. Por eso te digo. En esta época como que está todo muy tercializado, o sea... Vos, como decís vos, las bandas garpan, ¿entendés? Porque las garpan salen a fichitos, tienen una cierta publicidad, pero a la larga se termina pasando lo que estás comentando. Que tocan a las seis de la tarde y la banda principal toca a las doce de la noche. ¿Entendés? Y como que está todo re tercializado, o sea... Uy, sí, tocá, tenés una reproducción. Ponerle, ¿por qué vas a tocar en un... Pero las bandas tan poco grandes no se mueven, no organizan ellos. Y las pocas que lo hacen... Vos, fíjate, por ejemplo, Ando Fuerte siempre toca con algunos y otros invitados y nada más. Que es la que, más o menos independiente, no está en el circuito de las... Sí. Entendés que están acá, que hablando siempre de los cuatro, cinco... Ando Fuerte, digamos que ya está en otro nivel, a nivel público, ¿no? Por ello. Toquen banda de soporte o no, ya en el tiempo te meten dos mil personas. Exactamente. Pero hay bandas que las promocionan como super bandas, que yo lo vi y lo hemos visto. Que vos vas a hablar, che, toca tal banda acá. Uy, nada para tocar. Y bueno, vende este... Ponés dos mil pesos o vendés en cincuenta entradas, cincuenta mangos. No, ni lo hago. Yo me voy. Voy a recital. Y la banda que le pagan un calle, lleva veinte personas. Se fue todo el mundo y la banda toca... Un día le dije al dueño de un boliche, ponés, le pagaste tanta plata a esta banda y te trajo diez personas. Y a estos pibes le sacaste un montón de guita y fue lo que te llenaron el boliche. Vos estás loco, digo. Que se yo, viste, es muy relativo. Es muy relativo. Hay que tratar de darle a la gente lo mejor que podés. Pero, insisto, está todo muy monetizado. Exactamente, todo muy monetizado. O sea, los lugares ya tienen sonido, ya tienen todo y eso tiene un costo. Antes el bar por ahí no tenía sonido. Vos llevás el sonido, vos llevás... Si un bar me pide plata, si un bar me pide plata, es el negocio el tipo. Pero que una banda que es un par mío me pida plata, digo no. Si querés lo hacemos juntos. A ver, ¿cuántas bandas? Te invertimos los gastos, hacemos todo y dale. Pero no, que se yo, viste. Si, es para RENEA. Va a volverte loco. Antes también, vos ibas a un bar y le decís, che, yo te traigo, no sé, tres bandas, tocamos acá, vos te quedás con la consumición. Si, y yo me quedo con las entradas, por ahí. Entonces nadie ponía nada, era juntarse. Pero ahora no, vos vas a un bar y te dices, y no sé, mil quinientos pesos a la noche. Viste, entonces vos tenés... Che, pero es barato eso. ¿Entendés? Es barato porque tocan cuatro bandas y dicen, bueno, cuatrocientos más o algo, bueno. No tengo idea cuánto están... Dame la dirección que voy a averiguar ahora. Armamme una fecha y todo que... Armamme una fecha y todo que... No, no, no sé, pero ahora no tengo idea cuánto están en los lugares, pero... Te dije mil quinientos por decirte, ¿no? Pero vos declares, y si eso vos ahora le tenés que dar esos mil quinientos. Después tenés que cubrir eso. Y si vos no lo tenés, entonces le pedís a las otras bandas que van a tocar como vos. Viste, y así, es un círculo. No, pero una cosa de armando entre bandas... Y lo único que gana es que el dueño del lugar. De última vez, si haces un festival con todas bandas chicas, ponele, o bandas que no son muy conocidas, está bien, un poco detrás de cada una, repartimos todos los gastos y listo. Claro. A mí lo que no me gusta es la banda con un cartel así gigante, como que la super banda, 300 bandas chiquititas, es toda una mentira. Pero muchas bandas están haciendo eso, se juntan entre varias y comparten los gastos. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno, a nivel casi como una cooperativa. Claro, alquilan el lugar, ponele, viste, porque no hay lugares, sino alquilan ese lugar, y bueno, alquilan los gastos y después tratan de recuperarlo con la venta. Pero eso ya es otra historia, de igual a igual, de banda a banda, de músico a músico. Pero hay muchos carteles. Pero si hay productor de por media, olvídalo. Y hay bandas que tocan por acá, y que acá no llevan a nadie, pero hacen los carteles. No, lo que pasa es que nosotros en Ecuador, en México, en Perú, reventamos los lugares. No lo ves nunca eso. Ponían una bomba. No, es que se yo, viste. Mirá el uso de las bandas más chicas, nada más que eso. Después, cada uno hace lo que puede, pero digo, mucha mentira también. Lo importante es tener pila para hacerlo. Obviamente, ni hablar. Porque hay mucha, creo que la mayoría de las bandas grabando, las bandas que tienen, como que también se cansaron de la parte de ser músico, del hecho de ser músico, de ser manager, de ser prensa, de ser... Entonces, al organizar una fecha, vos te darás cuenta que... Sí. Llegás y tengo que tocar y podés ya, con todo lo que venís, arrastrando, como que por ahí no... A ver, a mucha banda le pasa eso. Sí. Que dicen, bueno, a ver, ¿me pongo a organizar una fecha? Que a mí me pasa por ahí. Si me dicen, Pablo, ¿sabes organizarte una fecha? No, sé qué, prefiero cuánto hay que poner y que la publicidad. Eso lo haga otro porque yo no tengo tiempo. Claro. Pero hay un montón de factores que transversan lo que es la tocata del músico, el hecho de tocar, porque ninguno de nosotros se dedica a hacer músico y tocar nada más. A nosotros nos pasó cuando hicimos la presentación del disco, ahora en mayo, laburamos para la fecha cuatro meses. Llegó la noche de tocar, estábamos todos destruidos. Estaba destruido. Claro. No pudimos disfrutar porque no, al final, no lo disfrutá como debiera, porque ya estás hecho pelota. Laburaste hasta cinco minutos antes del show, que esto, que la luxe, que el sonido, que la puerta, que esto, pam, pim, pum, pum, que el bolichero, que el pam, pum. Y ahora, encima de todo, tenés que tocar, ¿sí? Que es lo más lindo, que es lo que tenés que disfrutar, en realidad. Es que es lo que estás haciendo. Pero es lo que al final, a veces, te frustra porque tenés que subir y... Y sí, no, que... Tratás de hacer lo que podés porque la gente pagó la entrada. Claro, es que muchas bandas, por ahí, también le pasa eso. A mí, particularmente, y varios como yo, hay un montón de gente, ¿entendés? Que por ahí dice, no, me pongo el canizá yo, no le pagué. Y a la larga, por ahí, a veces, sí, te rinde en el sentido que por ahí no le tuviste que dar guita uno, pero por ahí, a la larga, en el tiempo que estuviste haciendo afliche, que fuiste llevando a la rockería la entrada, que la publi, que la... Y ni a hablar de hacer microguía, publi... Olvidate. 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 Es un tema muy, 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 muy así complicado. Sí. Muy complicado. Está bueno tener desde un punto de vista y yo lo que digo, por ejemplo, cada uno tenga un punto de vista, pero... Tampoco hay que respetar lo que todos hacen. Obviamente. El que le gusta poner y tocar y bueno, tendrás sus razones. Claro. El que lo pueda hacer, está recopado por hacerlo como si vos, y por meter 300 personas. Olvidate. Sí, obviamente. Obviamente no lo puede hacer cada 15 días. A veces, claro, olvidate, una vez cada dos años lo hacen. Pero digo, a mí lo que me jodó es el abuso de eso. No, ya. Porque si vos pones y a vos te rinde, y vos decís, bueno, yo quiero hacer esto, pero se juega con que hay bandas que no tienen otra posibilidad. Y bueno, quiero tocar acá, quiero tocar alguna vez. Entonces, bueno, laburamos, muchachos. Yo voy a laburar al almacén, yo acá estamos tres meses laburando y el sueldo lo ponemos este. En realidad, el tipo, ya la dice. Pero bueno, en realidad también es como todo. La culpa a veces no es del chancho, sino de que mucha banda también... Obviamente, sí, pero ni hablar de eso. Con Gloria lo hablamos a mis veces. Bueno, a ver, no te ibas quejando que te... Viste, no lo hagas. No lo hagas, claro. No lo hagas. Organiza vos y hacerlo vos. A ver cuántos... A ver si salís perdiendo más o menos plata. Claro. Y comete todo el tiempo, pero bueno. No, es cuestión del laburo que uno le quiera poner y a lo que uno quiera apostar también. Claro. Depende de lo que quieras hacer. Bueno, escuchamos un tema antes de hablar de tantos... Es que vamos a terminar, no tocando a nadie. Ya está, terminamos arreglando el metal nacional. Vamos. Buenísimo. ¿Qué tema escuchamos? Eh... El tema 4, si se abrieran las aguas. Que no veo de acá. Necesito un morito transparente. ¿Vos me lo corres más? Bueno, este... Escuchamos... Eh... ¿De las aguas cuál? Si se abrieron las aguas. Si se abrieron las aguas. Este... Esto porque estábamos volviendo en el Facebook. No. No. En el internet. Así que... Bueno, no, pero en serio. O sea, a mí te decía, me suena la música. Como que yo en algún lado lo escuché. De tantos años, un demo allá de los 80, de los 90, que sacamos varios. Si, puede ser. No, porque antes salía de gira y me iba para todo lado. Cuando se compraba el TDK de cromo. Oh, si. Está de acá de cromo. Y después de ese hacía las copias. Si está cromo después. Flam, 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 flam. El blanco. Va como pi. ¿Viste? No, no, no. En algún lado creo que me parece que los vi. En algún lado lo veo. Bueno, entonces. ¿Cuál es? Hablando de los vi. ¿Cuáles son las próximas fechas que tienen? Próximas fechas. Ahora estamos preparando una para el primero de octubre. En Raíces, en San Miguel. El Centro Cultural Raíces. Y después vamos a hacer algo el 5. Te digo las confirmadas. El 5 de noviembre. Con los chicos de Yana Conas. Ahí en Green Hell, en Devoto. Ah, me lo puedo. Esas son las que tenemos confirmadas. Después veremos. Donde nos quieran escuchar y donde nos inviten. Ahí estaremos. Y no nos cobren mucho. Ahí estaremos. Cabe la aclaración, obvio. Que no quieran vivir de las bandas. Y se busquen un empleo. Por la módica suma de... Claro. Yo te invito. Bueno, avísome entonces. A ver si los voy a ver. Aviso, claro que sí. Por ahí era de... La de Samir no, pero la de Green Hell, sí. Vale. Seguro es aviso. Me queda más cerca. Claro. ¿Sí? Así que... Bueno, entonces, che qué bueno eso. La verdad es que me gusta el delictito. Los temitas. Están buenos, ¿verdad? Heavy Metal. ¿Cómo lo catalogas vos? Como Heavy Metal, como Rock, como Metal? Sí, Heavy Metal, Heavy Rock, Heavy Metal. Yo siempre... Será por una cuestión de gustos nuestros, ¿no? Pero siempre anda alrededor de nuestros temas, de nuestra música, anda dando vuelta Barón Rojo, siempre. Anda ahí, en el aire, no sé por qué. Yo lo siento así. Tocamos mucho nuestras cosas de Barón porque es una banda que nos gusta de siempre. Lo he ido a ver. No voy a chavarle edad, pero lo he ido a ver. Y no, lo he ido a ver con la formación original. No, en obras. Qué bueno. Pero siempre anda dando vuelta eso. Heavy Rock, Heavy Metal. Cale siempre cuando nos preguntan, decimos somos un ane de metal. ¿Y han tenido posibilidades de ir a otras provincias? ¿Otacá? Sí, hemos andado con Logos por Santa Fe. Hemos andado por Mendoza. Y siempre el interior es otra historia, ¿viste? Otra calidez. Te reciben muy bien. Muy, muy bien en todos lados. Siempre. En el interior de la provincia de Buenos Aires también hemos andado. Pero es otra historia. Te reciben de otra manera. Están con ganas de ver cosas. Sí, siempre. Entonces, la calidez de la gente del interior. Todos siempre conocemos. Te brindan todo. Te escuchan. Después seguís en contacto con un montón de gente. No, es lindísimo. Claro, es por la posibilidad de que no tienen como acá, viste, de elegir los fines de semana. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que querés ver? No, si acá ya se te amontonan los recitales y se te rompe la billetera. Porque tenés que ir a todos los recitales y te voles luego. Ya cada vez tenés que elegir más. No, no alcanza. Antes estabas esperando que venga alguien y ibas a lo que viniera. Hemos visto cada porquería por esperar uno y ver algo que es más o menos internacional. Pero... Pero tampoco hace tanto. No, no. Ahora no sé. ¿Cuándo fue que tocó? Tres años. ¿Cuándo fue que tocó Motorhead en hangar? Claro. O sea, todos lo estaban esperando y salieron a las puteas. Y que el tipo los tuvo que... Sí. Y la había. Y más, me acuerdo que unos meses antes había tocado Yamani Primer Fieger, también en hangar. Sí. Y esa era la fecha. Claro. Ahora viene Yamani Primer Fieger, y te echas de motor que... Uno tras otro. En una semana vienen todos. Sí. Sí. Ahora, lo ves, a mí me sorprendió mucho ver a Paul Diano haciendo una gira por pubs para 20, 30 personas. Paul Diano, es una institución para nosotros. Es un tipo inmaculado. Yo allá, nosotros somos por allá, en Don Torcuato, tocó en un pubcito chiquitito, firmó autógrafo, hizo una cúpula, y digo, qué es loco, ¿no? Pero ver gente ahora como Ripper, tomando en Rionegro, en... ¿Tú eres? En L'Homme Champs. Claro. Es una locura. Hace 15 años, era mucho cola, era increíble. Pero cuando vino con Yuda, obras explotaron. Una locura. Yo no sé, porque tengo una anécdota con Chip y el violero, muy extraña. Porque, no sé de dónde sacamos que tocaba dos días seguidos Yuda haciendo obras. Y fuimos el segundo día, pero el recital nunca existió. Llegamos a obra y no había nadie. Todos así, nos queríamos morir. Así que ese recital no fui. Fui cuando no tocó, en realidad. Me hiciste acordarme. Llegaste tarde. No, un día tarde. Bueno, no tocó en Racing, ¿eh? Cosas que pasan. En Racing, ¿no? Sí. En Racing, sí, en Racing. En Racing, supuestamente el último recital de la banda. Mentira, ahí lo van a seguir. Por ahí es el retiro como el de los chanchaleros y el de Ozzy, ¿viste? Que están años retirándose. Sí, sí, ni lo dudes. Alguna web. Si les va bien, se van a seguir retirando. Sí, claro. Es así, es como todo, ¿viste? Mil metales. Bueno, bueno, por hace. Me gustó. Bueno, la verdad, un gusto que hayas venido. Bueno, ¿me gustaría que vengan otra vez? Voy a ver si vengo con alguno de aquellos vagos. Lo que pasa es que me están esperando para ensayar. Ah, mirá. Así que hoy vamos a hacer un poco de ruido y tengo bastante viaje. Y me deben estar esperando. Vendo un rato ya, me van a empezar a llamar. Así que la próxima voy a venir con un par de ellos. Dale. Escuchame, pasame cómo se pueden contactar con ustedes. Bueno, como ahora con el tema de Internet. Internet. Hay mucha línea de contacto. En el Google ponés Lefou. Lefou se escribe Lefou, sueños encerrados y te van a aparecer. Sí. Si no, en el Sonar tenemos un espacio www.elsonar.com.ar barra Lefou. Si no, tenemos el blog lefurock.blogspot.com. Ahí tenés videos, tenemos un par de videos. O sea, me enteré hoy que ustedes pasaban videos. Yo ni sabía que me enteré hoy. Ahí tenés antes, ¿ves? Tenía razón. Ya lo vamos a rezar. Tenemos videos en YouTube. Y por Internet hay muchas vías de comunicación. El que se quiera enterar o el que quiera escuchar un poco más. Sí. ¿Carta? Por carta le daría la dirección de mi casa. Pero es lejísimo. Así que le va a salir carísimo. Vítenla ya se gusta, carta. Qué lástima, ¿no? Vítenla, ya no. No reconoces a la gente por la letra. Porque van a decir, esta letra es de tal. Adorá, Nino. No, no, viste. De ahí. Es como el número de teléfono. No te sabés el número de nadie. No. Porque te aparece el nombre y te llamás. Claro. Lo que pasa es que antes, ¿a cuánto llamás por teléfono? A tres, cuatro. Claro, tres. Ahora llamás a todos los que conocés los llamás o los mando mensajes. Sí. Te mando mensajes. Porque la mayoría no te llaman. No, claro. Te mando mensajes. Sí, es verdad. Algo, yo no. Yo cuando me empiezan. Ah, bueno, ¿a qué hora? Ah, bueno. No, me respondieron más de dos veces. Te llamo. No rompamos más de la bola. Claro, no juegas más. Claro. No cuenta mensajes. No te entendí lo que me dijiste. Tomá. Era esto y esto. Bueno, chao. Listo. Así que por internet hay varias vías de comunicación con nosotros. Tenemos varios espacios, varias páginas. Buscanos por ahí. Listo. Buenísimo. Bueno, no se olviden entonces, tenemos acá disquitos para postear, los que te quieran llevar los disquitos. Y bueno, y tenemos dos postresitos también. Por ahí vamos a pegar uno por el lado. No sé si hay lugar, porque hay muchos, pero bueno. Sí, sí, sí. Si entran a un rincón. Es muy ricosito, lo vamos a poner. Bueno, muchas gracias, de serio. No, gracias a vos, Gloria, gracias a ustedes por el espacio. Y la verdad que fue un gusto haber venido. Y un abrazo para toda la gente que está escuchando. Y sigamos con el metal. Buenísimo. Bueno, yo te lo dejo cuando quieran venir de vuelta o si me querés enviar los videos para que los otros les puedan pasar. Dale. Sí. Espectacular. Te los envío. Muy problema. Bueno, muchas gracias. Éxitos. Bueno, entonces, vamos con un video. No, no, vamos con un video. Vamos a escuchar otro tema más. Claro, un tema más y después sí. Si quieres, pasemos la nota que tenemos pendiente. Ah, dale. Dale, dale, dale. ¿Qué tema? El tema título, el 6. Sueños encerrados.